Lucas, ¿cómo viene la venta de asado para el Día del Amigo? Acá, bueno, en Nueva Córdoba, zona donde hay muchos jóvenes. Sí, así tal cual, buen día, ¿cómo va? Sí, tal cual, así como decís vos, bueno, hay mucha... Es la zona donde están todos los chicos estudiando y bueno, aprovechan una excusa, el Día del Amigo, festejarlo y tenés, por ejemplo, un asadito para 8 personas, te sale alrededor de 7.000, 7.200 pesos y trae un variadito, un combo que trae costilla vacío, bocado, chorizo y morcilla, un poquito de cada cosa para 8 personas normales. Claro, ¿qué vas notando? ¿Se va cuidando el bolsillo o vienen y compran para esta fiesta tan especial sin pensar el gasto? Sí, no, la gente, viste, para esta época como que no se fija, no se mide tanto, sí, tanto que no sea algo tan caro, pero venimos teniendo pedidos y así que calculamos que se van a juntar y van a gastar un poco más. Pero lo que importa es hacer un asadito y pasarle bien. Claro. Eso es lo que más busca la gente, salir de todos los problemas que cada uno tiene. Claro. Entonces, las opciones que tenés para 8 personas, ¿cuántos salen? Y te sale más o menos aproximadamente 7.000, 7.200 pesos. ¿Y qué trae eso? Costilla vacío, un kilo de costilla, un kilo de vacío, un kilo de bocado, medio de chorizo y medio de morcia, 4 kilos. ¿En qué se gasta más, en la bebida o en el asado los jóvenes ahora? ¿Qué te dicen? Creo que compiten ahí justo, las dos, son la competencia. El asadito no puede faltar y bueno, el vinito, el perné, tampoco creo. Bien, así que ahora a esperar, ¿no? Entre hoy y mañana van a ser los días de más venta. Sí, calculamos que sí, entre hoy y mañana. Ya se viene notando un poquito de incremento en lo que es el tema de aso, ya como que se va asegurando. Así que calculamos que entre hoy y mañana tiene que reventar.